No te lo reglaje No te lo reglaje No te lo reglaje Bueno Mira a Pradito con Con su coche de GTA ¿Eh? Lo de las fotos Me la crío Es que veo una tía de brazo Vamos a dejar la pista en breve Y fique preparado Venga, venga, venga Lo he visto ¿Viste? No, venga, venga Yo puedo ver la tía No, 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 no El segundo día que no vuelve El segundo día que no vuelve a GTA Noticias Noticias Noticia que todavía no puede dar, eh, te da Hay una foto aquí, montada en el tercer almacén, una parada entre las piernas Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola 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 No se cae bien, no se cae bien Si lleno, uno catorce, madre No se cae bien, no se cae bien 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 No se cae bien No se cae bien . . Así que no puedo con todo sucede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!